Dices que me quieres No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tu malo pensamiento Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí Pero cuando me besas, me renace la fe Se me olvida en el momento, que tú no quieres querer Tu presencia desorienta, y me hace estremecer Porque aunque resisto, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tu malo pensamiento Yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí La 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 Y yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que eres mi único anhelo Ay, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me late Y yo te llevo a Panamá Y te digo así Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico llevo bomba Ay, mamacita buena Es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro Es que yo a ti te adoro Yo te llevo a Martinica Allí te compro una casita Y te llevo a vacilar A la fiesta de San Juan Después te llevo pa' Ponte A la casa de Doña Montes Y nos vamos a Bélgica Allí yo paro en las seis Vengo a los panamíos Y nos vamos al bebé Ay, mamá Qué sabrosa tú estás Ay, qué rica mamita Ay, yo te quiero, negrita Nos vamos a Maratí A gozar el bebé Por la familia Colón Y me llevo el tronco Cuando yo me llevo